Hola a todos de nuevo, mirad cómo estamos, profesionalizados, one, two, three. Bueno, abrimos de nuevo Facebook, ya sabéis que hemos estado una temporadita parados, nos ponemos en marcha de nuevo para contaros una aventura que tenemos en marcha por delante a partir de abril, de mediados de abril, que va a ser un viaje de 1.400 kilómetros. El objetivo del viaje os lo vamos a ir contando, lo que os voy a poner un poco en situación. Os estamos hablando desde aquí, desde la cabaña, que estamos preparando, porque va a ser nuestro lugar de regreso, nuestro hogar cuando volvamos. Vamos a hacer 1.400 kilómetros y vamos a hacer todo el seguimiento de la ruta. Grabaremos muchísimo nosotros, Inés y yo, que está abajo, pero lo va a publicar y lo va a manejar todo esto, Eduardo González, que es el que está al otro lado de la cámara y que tiene toda la maquinaria y que es un experto con todo esto de las redes sociales y todo este rollo. Estoy convenciendo a esta chica para que se venga una semana, que Juma, el amor de mi corazón, que no lo oigan tus hermanos, para que se venga con nosotros una semanita, por lo menos, para viajar. ¿Quiénes nos vamos? Zoe, Ayla, Nesca se queda porque es viejita, y tres caballos, Inés y yo. O sea que en total vamos siete, vamos a ir siete individuos. Vamos a hacer todo montaña y lo que queremos es que compartáis, os vamos a pedir que compartáis estos vídeos, que compartáis los reels que vamos a meter para generar mucha audiencia y no queremos demostrar nada. Lo que queremos es mostrar que se puede viajar con caballos, que se puede tener una relación con caballos, que se puede vivir con caballos de una forma muy respetuosa y muy bonita, sin que haya sufrimiento por parte de ninguno de los miembros del equipo que va a viajar. Este viaje que vamos a hacer, bueno, os cuento, uno de los objetivos es cocinar una serie de proyectos que tenemos de cara al 2025. En otoño del 2024 estaremos aquí de nuevo en redes, pero pondremos en marcha todos estos proyectos en 2025. No os cuento más de momento. Periódicamente vamos a ir subiendo vídeos con el material que vamos a llevar, un poco la ruta más o menos que vamos a seguir, que va a ser todo más o menos montaña, y el lugar al que vamos a llegar y lo que vamos a hacer en ese lugar. Os lo iremos contando poco a poco. O sea que nos vemos en el viaje. Cuidaros mucho.